Bienvenidos a las redes sociales de Aria12, en este caso Aria12.org. Aquí estamos con la extensión del programa que ustedes seguramente están mirando por televisión o escuchando por radio y ahora se nos suman a nuestro canal y a nuestras redes virtuales para poder conocer un poco más acerca de Santiago Figueroa. Bienvenido una vez más, le damos la bienvenida también a este segmento y por supuesto a todo el panel que nos está acompañando. Entonces es que antes de comenzar, perdón, cuando estábamos terminando yo te hice una pregunta o dos preguntas y quisiera comenzar por una. Cada vez que yo veo tus ficciones que tienen que ver con la realidad, con paredones, con todo aquello que por ahí nos llama la atención de un plano social bastante duro que tiene que ver con la marginación, con la diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen casi nada, veía que muchas veces había violencia. Mi pregunta es si dentro del trabajo de grabación, dentro de la búsqueda de historias y el ingresar a esos lugares, porque no es que lo haces en una escenografía, vas a los lugares, ¿te encontraste alguna vez con situaciones difíciles? No, el tema es, uno no es que entra solo, ¿no? No, no, no. O sea, se hace todo un trabajo de preproducción que es bastante árduo, bastante caminar el barrio y te encontrás en situaciones por ahí no tan simples como filmar en una locación alquilada o en una locación, digamos, que sea un interior, una escenografía. Sí, hemos tenido alguna experiencia de algún muchacho que por ahí no le gusta que entres, por eso que hablábamos antes, ¿viste? Pero hablando se entiende la gente, tuvimos muchas situaciones así de aprete, pero ¿por qué? No está mal, es porque ellos ven una cámara automáticamente los chicos del barrio y se piensan que vas a ir a escracharlos para mostrarlo en la tele y contar que ahí se fuma el paco y que la violé. Entonces, automáticamente le contamos lo que es Paredones. Ahora, gracias a Dios, por ahí entras a un barrio y decís, yo soy de Paredones. Eh, loco, qué bueno, porque ya te conocen y saben que vas con buena fe, que vas con una intención positiva. Pero sí, ha pasado de mirarte, de indagarte y contarles el proyecto y automáticamente es como que dicen, qué bueno lo que estás haciendo. Che, yo quiero actuar, porque yo, ¿sabés qué? Rapeo y a mí por ahí me gusta, no me gusta actuar, pero me gustaría por ahí aprender a hacer cámara y también es eso. Ahí está la inclusión también. Ahí tratar de ver cómo uno puede que el pibe, porque vos apagás la cámara y te fuiste a tu casa y el pibe sigue viviendo ahí. Entonces, seguimos insistiendo de buscarle la vuelta, de decir, bueno, yo me voy pero también quiero dejarte algo, quiero ver cómo, y te digo que es un proceso que lo estamos, todavía seguimos trabajando en eso, de ver cómo podemos lograr realmente, mi sueño es poder en cada lugar donde filmo, dejar algo, más allá de algo material, no sé, de ver cómo integrar sinceramente de verdad al chico, que pueda tener, yo sé que con Paredones logramos de que le despertamos una llamita. Tengo en el Facebook que me escriben un montón de chicos de barrios o de villas y que me dicen, yo quiero actuar, yo quiero rapear, ¿dónde puedo ir a aprender teatro, algún lugar gratis? Y ahí, bueno, está uno a buscar y más, pero me gustaría redoblar la apuesta. Y estamos en esa etapa de proceso, ¿viste? Yo sé que va a venir algo grande, más allá de lo artístico, de lo social, tenemos que encontrar la persona indicada, porque yo no soy ni Agustina, ni yo ni los chicos del equipo de Paredones, somos asistentes sociales, somos todos productores, directores, técnicos de cine. Pero estaría bueno encontrar la persona indicada en el trabajo social que se sume a Paredones y nosotros sumarnos al laburo de ellos, como para que el pibe que filma, que participa, después se quede con algo más, con una contención que yo se la puedo dar a través de lo que sé hacer, que es filmar y escribir. Pero me falta eso, o sea, me explico, entonces estamos buscando eso, seguimos en la búsqueda constante de relacionarse, por eso está muy bueno venir a todos los medios, porque vos no sabés quién te está mirando del otro lado y quién dice, yo soy asistente social y puedo ayudar a que, ¿entendés? Ir por ese lado. De hecho ha subido en estos días información sobre gente, hasta inclusive buscando trabajo. Claro, armamos eso de SOS Paredones, que también es un video de un minuto y medio, dos minutos, donde mostramos la historia de vida. Es como hacer una especie de LinkedIn, por decirlo de alguna manera, pero de los que menos tienen. O sea, los chicos que no tienen el acceso, por ahí tienen Facebook, ¿viste? Por ahí tienen, no sé, saben manejar internet, obviamente, pero no tienen el acceso al navegar profundamente de cómo se busca trabajo en una red social. Entonces se nos ocurrió, y esto sucede porque vimos un chico que con un currículum salía a pedir, te pedía ropa y te daba el currículum. O sea, vos le dabas la ropa y él te daba su currículum. ¡Guau! Interesante eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene el acceso a, sí, sabe entrar a Facebook, a googlear, busca un tema, para lo superficial, para el entretenimiento, pero para la búsqueda laboral se quedó en los 90, lamentablemente, que vos salías, o en los 80, vos salías, viste, ibas a pedir laburo con el currículum. Ahora ya no se estila eso. Entonces se están quedando afuera de ese circuito. Entonces lo que se nos ocurre es que Paredones funcione en una web, que lo estamos armando. Ya subimos un video de Nico, que es el chico que te decía, y así estamos tratando de recopilar datos y nosotros ser esta base de datos para los empleadores que digan, bueno, hay un mercado que los chicos no, o la gente, no solo para chicos, que la gente de barrios más humildes no puede ingresar y nosotros, porque lamentablemente hay mucho prejuicio, lo que pasa hace mucho tiempo es que si vos vivís en una villa, te tengo que mentir de dónde vengo para que vos me contrates. Porque si yo te digo que soy del barrio Santos Vega, o de La Cava, o del barrio que sea, es como que el tipo, y eso es lo que digo, hay que cambiar, hay que hacer clic. Entonces yo te voy a mostrar, aprovechar mi cámara para mostrarte al pibe, el pibe no te tenga que mentir, te muestre de dónde viva, y en dos minutos te resumo un poquito su historia de vida, y él te habla frente a cámara, es como una entrevista que yo te evito a vos, empleador, una entrevista previa, para que digas, oh, este pibe puede ser, a ver qué características tiene, qué hace, tiene estudio, no tiene estudio, tiene experiencia en esto, en esto, en esto, y es simplemente contáctate con tal, a tal teléfono, vos lo llamás, pero ya tenés como un resumen de dos minutos, del pibe, del barrio donde vive, de lo que hace, y todo, frente a cámara, entonces se nos ocurrió esto. Y creo que va a funcionar para ayudar, porque realmente estás, esto que te digo, unimos dos puntos opuestos, el que menos tiene, con el que tiene más posibilidades, en paredones, que es el paredón, que está en el medio, para unir. Nosotros funcionamos como un paredón, la idea es decir, de a poco, sacándole los ladrillos. Pero bueno, el tema es ese, como está en el medio, aprovechar eso, estar en el medio. Y es eso. Es genial, y eso es lo que me sorprende, gratamente, ¿no? Y hablando un poco con los chicos, es el trabajo que pretendemos hacer todos, ¿no? Un trabajo social, en este caso, de inclusión y demás. Pero a todos nos ha pasado, ¿no? De saludar o hablar con algún chico de la calle y no sabés de qué manera manejarlo, o qué manera manejar la situación. Sin embargo, creo que nos tenemos que unir todos, ¿no? Es lo que me llama la atención de vos, es que estás totalmente interiorizado en eso, y la verdad que es difícil acceder a lugares así, y uno por ahí lo toma como que no, es peligroso todo, pero la verdad que no lo es así. Yo también, parte de mi vida me crié en lugares así, de bajos recursos, y que puedan entender al pibe, como vos decís, es muy difícil. Y la verdad me alegra mucho de que haya gente como vos que entienda verdaderamente la necesidad. Por favor, gracias a todos por dar este espacio, ¿no? A vos también, igual, porque realmente en la televisión, como decíamos antes, decías vos, hablando en términos de tele, no garpa. Claro. Pero creo que está empezando a cambiar un poco, ¿eh? Porque yo te digo que con Paredón es, por suerte, es como que tuvimos, de hecho, midió muy bien cuando estuvo al aire, y en el ambiente se hizo muy conocido, y esta mirada de a poco es como que, ¿viste? Está cambiando el tema ese. La cuestión social. La cuestión social. La mirada, más que nada. Claro. Porque el hombre tiene una mirada equivocada de esa situación. Exacto, ¿viste? Como desde el cine, desde el arte. Entonces, creo que estamos ganando como un espacio. Qué bueno. Se está ganando un espacio, por lo menos en la calle. O sea, y en las redes sociales. Nosotros salimos de Facebook. Nosotros empezamos grabando el primer capítulo en el Facebook. O sea, vos que sos de redes sociales. Salimos de ahí. O sea, entramos al barrio La Cava con Agustina y Julián, que es un camarógrafo. Y yo, y un amigo mío del barrio, que hace el primer capítulo, que es el de la cocaína, la elección a la cocaína, éramos uno, dos, tres, cuatro personas que entramos al barrio a filmar. Totalmente under. Y lo subimos, hicimos un trailer, porque no nos daba el presupuesto para hacer más. Entonces hicimos un trailer de un minuto y medio. Lo subí a Facebook, a YouTube, con Agustina, y empezamos a mandarlo a los canales. Ta, 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 ta. Y de repente empezamos a tener amigos, amigos y amigos. Y conocimos un productor que me dijo, pará, ¿no querés filmar un poquito más? ¿Cuánto es? Y me faltan tres mil pesos. Poné, tomá, pum. Fuimos, filmamos. ¿Te gusta? Sí, está bueno. ¿No querés filmar un poquito más? Y me contactó con una guionista. Y así empezamos, empezamos, empezamos. Y cuando me quise acordar, ya tenía filmado tres o cuatro episodios de ocho minutos. Pero todo gracias a las redes sociales. Digo, interesó. Porque si no, no interesa. Vos no le ponés a alguien que entra a una villa a filmar con una cámara, no le financiás nada, ¿viste? Entonces hubo gente que también ayudó un montón en el proceso de Paredo. Estamos hablando en el año 2007, 2008, no me acuerdo exacto. Digo, venimos hace mucho con el proyecto, ¿no? Es que, viste. Ah, es un proyecto de ya varios años. Es un proyecto que tuvo vida aire, digamos, primero en las redes sociales, pero fuerte en América. Pero es un proyecto que yo tenía en la mente desde el secundario, hace mucho tiempo. Después conocí a Agustina, laburando en productora del medio, qué sé yo, y fue la que le dio forma para que se haga realidad. Pero bueno, hoy te trae todo este, ¿cómo te puedo decir? Este currículum, ¿no? También vos estás presentando un currículum a través de cada programa y abre puertas, seguramente abre puertas, ¿no? Los chicos también querían preguntar algo. Cuando grabaste Paredones, ¿cuál fue la reacción del público en general? ¿Del público, del espectador? Claro. Y, como te digo, fue, por lo menos en las redes sociales, muy bueno. Hay muchas visitas, tenemos muchas visitas en los videos. Algunos más, otros menos, depende del tema que toques. Y en América medía bien y los productores, que eran los productores generales, estaban muy contentos. Estaban muy contentos. Y el teléfono mío estallaba, de felicitaciones de todos lados. Tuve reuniones con... me abrió muchas puertas. O sea, me reuní cara a cara, hasta me... Tuve la suerte de sentarme más de dos horas a tomar un café, Agustina, Sebastián Bornstein, director de cine, hijo de Tato. Dos horas charlando, y yo no podía creer que yo estoy hablando de colega a colega, me parecía como muy... Nos mandó un mail campanela también por paredones que le interesaba, le gustaba, dándonos como... La gente del cine, viste, te da como incentivo, como sigan para adelante, che, que está buenísimo. Y así nos abrió un montón de puertas de empresarios del medio importantes que se interesaron, viste. Ahora yo creo que más allá, como decía Alan, la reacción, tanto en cuanto a rating, sino también en cuanto a la reacción de la gente de adentro, ¿no? Cuando sabía de lo que estaba pasando, que estaban mostrando su barrio. Ah, la gente del barrio, y la gente del barrio... Ya te digo, al principio muchos, como que venís vos con la cámara acá, que venís a invadir. Cuando se entiende y cuando se ve, che, mirá que nosotros queremos hacer esto, contar historias de barrio, historias de vida, historias de la realidad, ya se enganchan. Es que no son actores. O sea, las personas que viven ahí, dejan por cuatro horas o por el día que sea de rodaje, el tiempo que sea, de hacer su actividad para participar en paredones. O sea, se engancharon mucho los vecinos y los que participan, que son vecinos también, pero digo que son vecinos actores, digamos, los que actúan y los que no actúan. O sea, se engancharon un montón. En paredones, o sea, actuaban los de clase social baja y también los de alta, ¿no? Sí, lo mismo. ¿Y cómo hiciste para juntarlos? ¿Cómo fue eso? Y que por ahí los de clase social alta se animen. Sí, también. ¿Cómo fue también la reacción de los de...? Claro, eso está bueno porque siempre, viste, es como que se va al punto de clase baja y está buenísimo eso porque es como que discriminamos a la gente de clase alta porque, claro, y no, esto es un proyecto que es 50 y 50, está buena la pregunta. Lo mismo, che, mirá, tengo este proyecto, es muy de boca en boca, al principio, te habló cuando empecé y vamos con algo, mirá, tengo este proyecto, vos me das un perfil bastante, no sabés cómo decirle, y el pibe, ¿qué? Cheto, te doy a Cheto. Sí, vos lo dijiste. Bueno, sí, ¿cuál es? Mirá, yo quiero hacer esto, quiero contar la historia de un pide que se mete en la villa a comprar cocaína y me parece que vos das. Me acuerdo de ese capítulo, sí. Y claro, y bueno, pero está buena la historia, a ver si me gusta, che, ¿hay problema? Vamos, no, no hay problema. Antes para grabar vamos a ensayar un poquito con los chicos, tomamos unos mates, boom, se hace integración. En el del Paco, por ejemplo, en el capítulo del Paco, trabajamos con un pibe de Villa, ¿de dónde era? De Bajo Flores, el chileno, un genio. Y con Fede, un chico súper top de San Isidro. Y tenías los dos polos opuestos, era terrible. ¿Y cómo era la química ahí? Y no, dársela más, encima le tenían que pegar, ¿viste? No sé, le pegaban y lo agarra, ¿viste? Ahí se ve que le dan y le pegan, se bajan de un auto, de un yaguar, un auto carísimo. Y fue un momento de rodaje donde comimos empanadas, ¿qué hace? Porque en todos los catering, en todos los rodajes, el catering seguimos, tratamos de tener esa tradición de que el catering lo haga las empanadas de Elsa, de mi mamá. ¿Viste? Para no perder eso de dónde venimos, de lo chiquitito, porque cuando empezás a hacerlo grande, se te va. Porque se empieza a sumar mucha gente, entonces se dispersan, pensás que trabajás con no actores. Pero nada, eso, comiendo empanadas con los pibes ahí, nada, yaguar y carrito de... Todos ahí estacionados uno al lado del otro. Claro, pero la idea es eso, que se compartió. Desde la ficción se contó algo, ¿viste? Que no está tan bueno. Pero la realidad es otra, que ese algo que se contó provocó que dos pibes de dos mundos opuestos se unan. Por el cine. Santi, lograste cosas impresionantes con esta serie y bueno, creo que Paredones va a seguir sumando un montón de experiencias para tu vida. Pero, ¿cuál es el próximo desafío que tenés como director y todo el equipo con el que estás trabajando? ¿Qué desafío tienes? Ahora venimos, estamos con un proyecto, una etapa de desarrollo, de hacer una película que se llama Los pabellones del pastor, que está basada un poco, bastante, un poco, bastante, en la historia de Juan Zuccarelli, el pastor y todo el trabajo de transformación que se hizo en el servicio penitenciario. En Olmos. En Olmos, en La Plata. Y la idea es, bueno, nada, hacer filmar esta película siguiendo la temática de Paredones, que es la inclusión. Van a trabajar no actores, solamente va a haber un solo actor protagonista que va a ser el que va a interpretar a Juan, que es un actor con el que yo vengo trabajando hace mucho que es como, cuando trabajás con no actores, vos sos el director, pero adentro del equipo tenés que tener un capitán. Claro. Para que te maneje un poquito a los pibes, a la jugada. Este sería mi capitán, que es el que va a interpretar la historia, el personaje de Juan. Y la película básicamente tiene, son tres canales, o sea, va por tres hileras. Una es de 1983, que sucedió en Motín, que fue lo que a Juan le hizo, intentó entrar a predicar y no lo dejaron, y ahí él se pone el uniforme, se transforma para hacerse guardia cárcel y predicar. Desde 1983 hasta hoy, eso tiene la película, vamos a ir contando por fragmentos claves, de su historia, de su vivencia, y eso es un carril. Y la otra línea está basada en la actualidad 100%, que es la historia de Dani, que es un pibe chorro de hoy, reincidente, que vive en la marginalidad extrema, que ya estuvo preso, que cae de nuevo en un pabellón tradicional, o sea, no evangelista, por decirlo así. Y ahí es donde empieza a ser el proceso, a través del, no quiero contar mucho el coso, pero a través del fallecimiento de su papá, que tenía como ciertos valores religiosos, empieza a ser como un click, y ahí es donde pide pasarse a los pabellones evangélicos y hace como una transformación. Y la película va contando un poco eso, la transformación del servicio penitenciario y la transformación de una persona hoy. No sé si es un pibe chorro de hoy, cómo va haciendo todo ese proceso. Y la idea es contar este trabajo que a mí me interesó muchísimo, todo este trabajo de integrar en la sociedad, o sea, de sacarle a un tipo que viene delinquiendo y que entre a un servicio penitenciario que salga mejor, que salga con motivaciones. Yo creo que lo importante es que salga con una motivación o con una meta. Lo que está pasando, que en los pabellones no evangélicos salen y reinciden y salen peor. A mí me interesa contar eso. Y por otro lado, la película tiene estas dos historias y en paralelo también una cierta, para no perder esto de la realidad, unos testimonios de los mismos no actores que van contando un poco su vida real, 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 de por qué llegaron a donde llegaron. Entonces vamos a ir en un montaje paralelo e ir mezclando estas tres, digamos, dos de ficción y estos testimonios donde cada uno que interpreta va a ir como contando un poco de, bueno, yo soy tal, interpreto a tal, que es mi personaje. El tipo va a hablar como artista y eso está buenísimo. Y va a contar en el documental su vida real. Bueno, yo ahora estoy interpretando a Juancito, pero yo soy Martín y yo maté o yo robé. Entonces mostró Sierra, ¿no? La película ahí es como que la frutilla del postre. Pero la frutilla más grande es que nuestra idea, como vamos a estar filmando bastante, donde vamos a tener un tratamiento de guión para poder contar bien toda esta historia, vamos a tener que estar mucho en la cárcel. La idea es que los chicos, los internos, se queden con algo más que hacer una película. Entonces la idea es ver la forma de dejarles una computadora con un premier y una camarita, no importa la cámara que sea, para que después de la película queden motivados y dejarles una aposta a decir, bueno, che, filmen algo, dale ahora, cuente. Ya tuvieron una experiencia, ya protagonizaron un largometraje. Pudieron absorber cosas del director, de la productora, del técnico, del camarógrafo. Le vamos a dejar una base como para alguno que quiera aprender a editar, donde nos comprometemos a después de la película enseñarles a usar las herramientas básicas, que no es nada del otro mundo, como para que no quede solo en, bueno, fuimos, hicimos una película, se va a proyectar, seguramente la película esté muy buena, todo, pero lo mismo, los tipos quedan ahí hasta que salgan, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, por ahí sale después un director que surgió de ahí, o un productor, o un guionista, o un editor, o un camarógrafo. La idea es motivar, motivar todo el tiempo para que a través del arte... Claro, y que no quede solamente en la película, que obviamente es algo gigante. Pero que no quede en la película. Sino que la gente también pueda seguir, continuar con toda esta actividad, y me parece que es un poco lo que nosotros desde Área 12 hacemos en el área de radio, además, en este caso, a vos te toca la parte de dirección. Tengo que destacar, bueno, ustedes estuvieron viendo algunos fragmentos, algunos lo ven conocer por redes sociales, pero tiene una calidad extraordinaria, y yo creo que la película seguramente va a rondar con alguna experiencia que he tenido de ver como ser Carandirú, que es extraordinario también, una experiencia real de una cárcel, en este caso, con el tema de la evangelización dentro de los penales, como se le dice aquí en Argentina. Pero bueno, Santiago, te agradecemos, al igual que a todo tu equipo, por haber venido a hacerte el aguante, como decimos acá, y a presentar este proyecto que, como decíamos con Joan, productor general de Área 12, nos vamos a acercar a ser parte, seguramente, del backstage, y ya lo vamos a hacer. están bienvenidos a fondo, a inaugurar en equipo, a que vengan a participar del rodaje, creo que los pabellones del pastor va a dar que hablar, va a estar bueno, va a ser algo que, lo que, dejame esto, te cierro con esto, que es muy importante, que lo quiero decir porque para mí es bastante, tiene algo interesante, yo soy católico, y eso me parece que es muy importante decirlo porque yo me interesé muchísimo como la iglesia evangélica se interesó muchísimo en los proyectos que yo vengo haciendo y yo también me intereso muchísimo en los proyectos que hacen muchos pastores, y está bueno remarcar eso porque a mí me interesa la unión, que está bueno eso, yo ingreso a un lugar y me dejan ingresar y viceversa, ingresan a mi lugar, digo como que está buena esta integración también de fe, de que no importa la religión que seas, lo importante es que vayas por el mismo camino de tener fe en Dios, de creer en Dios, cada uno con sus creencias, doctrinas, de religión, pero lo importante es eso de poner, de que me dejen poner la mirada no siendo, digamos, desde el evangelista, porque habla muy bien de todo, digamos, que no es un autobombo de alguna manera, es una cosa donde hay una integración de fe, una unión de fe, y eso a mí me interesaba decirlo y remarcarlo porque creo que es muy importante, le hace bien al proyecto, le hace bien al proyecto que se pueda contar y que uno pueda ingresar y poner su lente desde la mirada de uno. Bueno, pero gracias también, yo aprovecho para decirle gracias a Luciano Marchand, bueno, Luchito, como decimos nosotros, él nos presentó, al igual que Gastón Bruno, hay un montón de gente linda que ayuda. Sí, Gastón, bueno, Lucho es amigo mío desde hace muchísimo tiempo y Gastón Bruno es una persona que yo conocí por medio de Lucho y sé que vamos a hacer un montón de cosas juntos así que aprovecho también para mandarle un saludo que es una gran persona. Así es, bueno, gracias a ustedes. No, por favor, nosotros estamos acá para servir también o ayudar o difundir desde nuestro lugar todo el trabajo que hagas con Paredones y que el mensaje se propague, el mensaje de fe, de esperanza, esa misma mirada que tiene Dios que te la dio a vos para que lo puedas ver en esa persona marginal, también a nosotros se nos da en otras áreas laborales de la iglesia, pero bueno, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación, para nosotros es un honor y sé que vamos a hacer muchas cosas más, así que gracias a todo el equipo, a cada uno del panel y bueno, Santiago, por medio tuyo, a todo Paredones, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, no se olviden, estamos en área 12.org, muchísimas, pero muchísimas gracias y hasta la próxima.